Hola, hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a Silvana Cocina. Hoy vamos a preparar un pie de limón o lemon pie. La verdad es que esta receta yo ya la tengo, pero la tengo como bien tradicional, como se hace aquí en Chile, con leche condensada, y esta vez decidí darle un giro y hacerlo con crema de limón. Una crema que no lleva leche, lleva limón, lleva huevos, así que está muy rica. Vamos inmediatamente al paso a paso. Vamos a comenzar con la masa de nuestro lemon pie o pie de limón, que en esta ocasión ya les dije, va a ser inspirado más como lo hacen en Estados Unidos, porque le vamos a poner una crema especial. Y también la masa esta vez la vamos a hacer un poco diferente en el sentido de que la mayoría de las masas de pie de limón parte de un arenado, de harina con mantequilla muy fría, agua muy muy fría. En este caso vamos a partir de un cremado. Entonces, tengo aquí mantequilla blanda sin sal, voy a agregar azúcar impalpable o azúcar glas, azúcar flor, voy a agregar la ralladura de un limón, voy a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Y bueno, ahora vamos a comenzar a batir hasta que esté bien unido, bien cremosito todo lo que hemos agregado en la batidora. Y en mi caso, vamos a poner a trabajar, en esta ocasión, a la señora Pink Lady. Ahora, lo que voy a agregar es un huevo y una yema. Y vamos a batir hasta que se incorpore súper bien. Bien, ya está listo el cremado con el huevo, mantequilla, azúcar, ralladura. Entonces, aquí tengo la harina a la cual le voy a sacar una cucharada. A mí me gusta siempre hacer esto en el pie y en los kuchen. Le saco una cucharada y la reemplazo por una de maicena. Ahora lo revuelvo y ya lo agrego acá. Siento que le da como una suavidad más a la masa. La harina se pone más fina. También voy a agregar una pizca de sal. Voy a mezclar. Voy a agregar mi harina aquí adentro. Voy a batir en velocidad baja hasta que esté bien unido esto. Ya está lista la masa y ahora la vamos a pasar a un plástico de cocina. La vamos a envolver bien y la vamos a dejar reposar unos 30 minutos como mínimo a una hora para poder estirarla. Aunque no es necesario estirarla, si quieres la fonza directamente después en tu molde. Bien, ha pasado el tiempo ya, así que voy a estirar mi masa. Ya te dije que si no quieres estirarla, la puedes ir fonzando dentro de tu molde. Puse harina aquí abajo y voy a comenzar a estirar. Ahora lo que voy a hacer es tomarla con mi uslero o rodillo. Voy a ponerla en el molde. Ahora con la parte trasera de un cuchillo voy a ir sacando los excesos. Y los excesos, por supuesto, te sirven para hacer galletitas, para hacer mini tartaletas también podrías hacer de esas de cóctel o mini pies. Voy a poner aquí, pinchar por aquí. Voy a llevarla al congelador 20 minutos y en esos 20 minutos ponemos a precalentar el horno a 170 grados. Ya pasó el tiempo de refrigeración, lo tuve sobre 15 minutos. Y ahora lo que vamos a hacer es llevarlo al horno y voy a poner un papel. Vamos a hacer una cocción en blanco. Entonces hay que poner peso, puedes poner legumbre. En este caso le voy a poner yo esto. 15 minutos con esto, después se lo voy a sacar y unos 10 minutos más. La idea es que creamos el borde más o menos doradito. Es el tiempo de sacarlo. El horno 170 grados, por supuesto, precalentado. Entonces, ahora vamos a verlo. Bueno, ahora lo que vamos a preparar es la crema de limón. Voy a colocar 250 gramos de azúcar, una taza y media de agua, agua de la llave y 40 gramos de maicena o almidón de maíz, fécula de maíz. Esto lo vamos a llevar a calentar hasta que suelte el hervor. Una vez que suelte el hervor, lo sacamos. Aquí tengo 6 yemas. Voy a colocar en este jarro que es más ancho. Y le voy a agregar media taza de jugo de limón. A esta preparación le vamos a agregar la maicena con el azúcar y el agua que llevamos a punto de hervor. Esto ya soltó el hervor, entonces voy a agregar un poquito para que se atemperen las yemas. Bueno, ahí es suficiente. Y ahora lo devuelvo todo aquí adentro para... Ahora vamos a cocinar las yemas. Entonces, ahora vamos a revolver hasta que suelte el hervor otra vez. Y ya apagamos y lo vamos a agregar en nuestra base de pan. Entonces, ahora vamos a agregar esto y vamos a colocar plástico film de cocina en contacto. Una vez que esto ya esté frío, lo pueden meter al refrigerador una horita así para que quede bien firme. Mira, aquí ya está listo el merengue suizo. El paso a paso lo puedes ver en mi video que hice exclusivamente para el merengue suizo y en las cantidades que ocupé para este molde, para este pie, te las voy a dejar por aquí pasan y en la descripción del video. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es sacar de aquí, porque está en el molde, voy a ponerla en este plato. Lo voy a despegar del molde y lo voy a dejar acá. Como ves, así quedó el molde. Voy a sacar el plástico. Y ahora lo que voy a hacer yo es poner en una manga pastelera de mi merengue, pero antes voy a poner una capita por aquí. Y encima voy a hacer una decoración, la típica decoración. Bien, aquí está terminado el pie de limón, como lo puedes ver, con esa crema de limón deliciosa. Hoy tengo una visita muy especial, porque los que me siguen por mi segundo canal, el T-Vlog, sabrán que mi hija Scarlett y mi yerno Young llegaron de sorpresa de Corea del Sur. Y bueno, él quiere comer pie de limón y por eso también lo estoy preparando y él va a probar conmigo en pantalla. Así que vamos a probar y ver cómo está. Bueno, y ahora viene mi yerno y se los presento. Ven. Saluda. Hola. Él es Young Yu y su nombre para que lo podamos hablar aquí, o sea, conocerlo y hablar mejor español Young. Así que ahora esto está hecho especialmente para él, para que lo pruebes. Para que lo pruebes. Tiene crema de limón, lemon carb, no tiene leche condensada. Muy rico. Muy rico. Esto se siente más ácido que uno con leche condensada, pero está exquisito. Oh, está rico. ¿Cómo está? Muy rico. Y sabe. ¿Suave? ¿Delicioso? Sí. Muy delicioso. Bueno, ¿y cómo estaba? El sabe muy rico, delicioso, suave, perfecto. ¿Entendieron? Suave, perfecto. Ha estado tomando clases de español intensiva para poder hablar con su familia chilena, así que perfecto. Y yo feliz, feliz de preparar esto para él porque lo quiero muchísimo. Él es como un hijo para mí, el marido de mi hija, así que estoy súper feliz. Y bueno, los invito a suscribirse al canal y también pueden suscribirse al canal de Scarlett, ¿cierto? Invita a que se suscriban al canal de Scarlett. En inglés si quieres. En inglés? En inglés o español, como te sea más fácil. Oh, my wife has a daily vlog on YouTube. So, if you guys like and curious about a life of me and my wife, and subscribe my wife YouTube channel. Bueno, él está diciendo que su esposa también tiene un canal, ella es bloguera en YouTube, entonces, bueno, ellos bloguean su vida allá en Corea del Sur, así que los invito a suscribirse también al canal de Scarlett y que se los dejamos por aquí arriba para que vayan a visitar el canal. Y bueno, juntos nos despedimos. Gracias por vernos. Les mando muchos besitos. Recuerda suscribirte y regalarnos un like. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chao. Chao.